Desde el primer momento que te vi Con tus libros y tu sabiduría Corazón brincando cual conejo Sin ninguna salida En el tribunal, drama, diario Jueces y bufeta dadas Abogada mi vida Tu ingenio me atrapó sin charadas Tú con toga, yo sin toga Mando patas arriba Cada argumento, cada frase mente viva Defensa implacable como cocodrilo en el río Tus palabras como flecha siempre dan en el trío Abogada brillante, corazón latente En cada caso mi amor creciente Sabiduría tu espada, justicia tu baluarte En este juicio contigo quiero quedarme Abogada brillante, corazón latente En cada caso mi amor creciente Sabiduría tu espada, justicia tu baluarte En este juicio contigo quiero quedarme Café a medianoche, leyendo en voz baja Tú y yo agotados pero la pasión no rebaja Tus gafas volando, leyendas en el viento Abogada mía, mi cariño nunca es descuento Juicio tras juicio, cada victoria celebrada En tu presencia mi calma abogada adorada Tus ojos cual rubí en el tribunal brillando Con cada veredicto más me voy enamorando Abogada brillante, corazón latente En cada caso mi amor creciente Sabiduría tu espada, justicia tu baluarte En este juicio contigo quiero quedarme Abogada brillante, corazón latente En cada caso mi amor creciente Sabiduría tu espada, justicia tu baluarte En este juicio contigo quiero quedarme